Pues tiembla mi hombrecito, que aquí llegó la que te manda Esta es tu gran señora Vamos con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz y eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagatos De ti depende que estas bestias anden sueltas Hay una suelda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, trapeador o lo que sea Y dales duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan Esas cosas de pasiones y de cama No te conformes con ser la mujer usada Haz de exigirle que te cumpla como hombre O te complace o que le den una ayudada Las mujeres ya no somos conformistas Llegó la hora de soltarnos el cabello Hoy nos entregan la quincena completita Tan para gasto le negamos todo aquello No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan Pues aquí les va mis machitos Solo les ayudo a recordar Quien es la que nos manda Vamos con todas las mujeres de hoy en día Hoy somos reinas en la casa y en la cama Nuestro lugar tienen que darnos estos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañera no se rajen No les crean todo que son verbo y puro pico Y como dijo el abuelo no se olviden El buey se amansa con la sal en el hocico No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se amansan Que aquí las mujeres mandan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!